¡Fue Amarillo! ¡La Baila Serra! ¡Salud, salud! ¡Oye, por favor! ¡Eso! 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 ¡La Baila Serra! ¡La Baila Serra! ¡La Baila Serra! ¡Fue Amarillo! ¡Bailamos los santos! ¡Fue Amarillo! 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 ¡Fue Amarillo Si, como que me conoces que por primera vez La propia de aquellas que tenías que me atropellas Si, vivir mi vida en los santos Y te prometo, y te prometo ¡Eso! ¡Eso! ¡Berrido, ciudad, barro! Con la gente maravillosa de Cochabamba ¡Traducciones! ¡Oye, cochabandinas! ¡Adiós, cuesta! ¡Vacila, vacila, vacila! ¡Ay, igualdad, pero anda! ¡Eso! El amo que no es emocionado, si quiere casar Al pasar un tiempo, no hay que irse ¡Lo aguantamos! ¡Eso es la vida de mi amigo, como hay nada de él! ¡Eso es la vida de mi amigo, como hay nada de él! ¡Eso es la vida de mi amigo, como hay nada de él! ¡Vacila, vacila, vacila! ¡Vacila, vacila, vacila! ¡Vamos al río cairano vosotros! ¡Felizos tíos del Perú! ¡Onoña, Vallevite! ¡Los super novios del Perú! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a bailar con los chicos! ¡Eh! ¡Vamos a bailar con los chicos! ¡Eso! ¡Eh! ¡Vamos a bailar con los chicos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!